Desde el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, junto por supuesto a la Subsecretaría de Postgrado, se anunció el lanzamiento de este nuevo curso de Postgrado que es de Gestión y Planificación de Políticas Públicas. Se va a desarrollar el 6-7 de noviembre y luego continuará el 20 y 21 de noviembre. Serán los días viernes y sábado, viernes por la tarde y sábado por la mañana de 9 a 12. Quienes disertarán en estas ocasiones, en este curso, tienen que ver por un lado con el doctor Emilio Graglia, quien es el presidente del ICES, que es el Instituto de Ciencia, Estado y Sociedad, y por otro lado la doctora Natalia Álvarez Gómez, quien es la directora del Instituto de Análisis de Políticas Públicas, el IAP, quienes van a estar presentes brindando todos sus conocimientos para quienes se deseen inscribir. Este curso, como es de Postgrado, tiene un arancel, tiene un costo de 2.000 pesos para quienes deseen la evaluación y 1.500 pesos sin evaluación. Si desean más información pueden consultarla en el correo de la subsecretaría de Postgrado como spg.unlar.edu.ar Así que la invitación está abierta para quien esté interesado en este curso de Postgrado sobre Gestión y Planificación de Políticas Públicas en la Universidad Nacional de La Rioja.